En alguno de los más recónditos parajes montañosos de Japón subsiste una tradición ancestral y misteriosa, prohibida durante muchas décadas, en la práctica del chugendo, literalmente el camino del poder a través de la disciplina. Esta práctica mística espiritual, originada en el Japón feudal del siglo VII, es una amalgama de elementos del sintoísmo, el budismo esotérico, el taoísmo y de antiguas prácticas chamánicas japonesas. La vía del chugendo es un camino de conexión profunda con la naturaleza, de autotransformación a través de la disciplina y la devoción. Sus practicantes creen que las montañas son el hogar de espíritus divinos, los kamis, y que al entrenarse en esos lugares pueden obtener poderes espirituales y purificarse. Bajo las directrices de los Yamabushi, literalmente los que se esconden en las montañas, los practicantes de chugendo realizan largas y extenuantes caminatas por las montañas, ayunos, meditaciones, baños de aguas frías y rituales que combinan cantos budistas y sintoístas. Estas prácticas están diseñadas para fortalecer el cuerpo, la mente y el espíritu, ayudando al practicante a superar sus limitaciones humanas y a acercarse a los espíritus divinos, logrando así una comprensión de sí mismos y del universo. Una de las prácticas más duras del chugendo es la práctica de la meditación bajo cascadas heladas, conocidas como misoji no jio. Esta técnica se realiza de pie o sentado, con el agua cayendo directamente sobre el cuerpo, particularmente sobre la cabeza y los hombros. El objetivo es purificar el cuerpo y el espíritu, soportando el frío intenso mientras se recitan mantras y se enfocan en la respiración y la concentración. Otra dura práctica que realizan es el encierro durante días en cuevas aisladas y oscuras, como una forma de controlar el miedo y alcanzar estados elevados de conciencia. La práctica del chugendo se realiza especialmente en las montañas consideradas sagradas en la cultura japonesa. Hablamos, por ejemplo, del monte Omine, del monte Kumano, el monte Iei, cerca de Kioto, o el conjunto montañoso de la prefectura de Yamagata, denominado de Wasasan. El chugendo tiene gran cantidad de elementos que provienen del budismo, especialmente del budismo esotérico japonés, en concreto de la escuela Shingon. Entre estos elementos destacan el canto de mantras sagrados, la meditación sentada y caminando, el uso de mandalas en rituales, la veneración de entidades espirituales del panteón barrayana como Fudomyo, también conocido como Akala, pero principalmente mantienen del budismo ideas como la rueda del sansara, nacimiento, muerte y renacimiento, las leyes del karma o la idea de alcanzar la iluminación Satori como meta final para la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad y por tanto para la liberación del sufrimiento. Tampoco podemos olvidar en esta herencia budista esotérica las ceremonias de iniciación secretas, en forma de transmisión espiritual de maestro a discípulo. Es el denominado kanjo, un ritual exclusivo para aquellos que han alcanzado un nivel adecuado de preparación y pureza, donde solo los iniciados tienen acceso a ciertas enseñanzas y prácticas de sus maestros. No existen datos estadísticos sobre el número de practicantes de chugendo. Su número es muy reducido en todo caso, pero sigue siendo una tradición viva. En muchos casos jóvenes hastiados de una sociedad alienante, obsesionada por el trabajo y el consumo, que encuentran en la práctica del chugendo una vía de escape y reconexión con la naturaleza. En medio del ritmo frenético de la vida urbana de Japón, este antiguo camino espiritual ofrece un refugio que contrasta radicalmente con las presiones modernas. Practicar chugendo permite a estos jóvenes buscar un equilibrio interno, enfrentando desafíos físicos en las montañas mientras se sumergen en rituales y meditaciones que nutren el espíritu. Para ellos, chugendo no es solo un retorno a las raíces culturales, sino también una forma de resistencia ante la deshumanización contemporánea.